Vamos a embarcarnos en un fascinante viaje hacia Venus, el segundo planeta desde el Sol, que despierta la curiosidad de astrónomos y soñadores desde tiempos inmemorables. Venus, a tan solo el 70% de distancia entre la Tierra y el Sol, es un misterio celestial. Su órbita, la más elegante de todas, nos lleva desde 107,4 hasta 108,9 millones de kilómetros del Sol. En promedio, Venus se encuentra a 108,2 millones de kilómetros, revelándose como una joya en el firmamento. Este planeta resplandece con tal intensidad que ha cautivado miradas desde tiempos antiguos. Nicolás Copérrico y Galileo Galilei, pioneros de la observación, clasificaron a Venus como planeta. En 1610, Galileo, con su telescopio, descubrió las fases de Venus, respaldando la audaz idea heliocéntrica. Un detalle fascinante, Venus no tiene lunas. Este vecino planetario, cercano al Sol, podría haber tenido una luna en el pasado, pero colisiones cósmicas decidieron su destino. Imagínate explorar su esfera, casi perfecta, de 6.052 kilómetros de radio, donde un viaje ecuatorial abarcaría 38.025 kilómetros. Venus, siendo un poco más pequeño que la Tierra, despliega un espectáculo de tonos rojos, marrones y grises, bajo una densa atmósfera de dióxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico. Las temperaturas de Venus desafían todo el sentido común, con unos abrasadores 462 grados centígrados. Este calor extremo es un ballet entre la atmósfera densa y la proximidad al Sol, creando un efecto invernadero descomunal. El ritmo venusiano es único. Un día se extiende por 243 días terrestres, haciendo que el Sol salga y se ponga solo una vez en ese periodo. Un año venusiano, en cambio, es más corto que su propio día, con unos 225 días terrestres. Venus, nuestro vecino cercano, comparte su brillo cada 584 días, acercándose a unos sorprendentes 40 millones de kilómetros de la Tierra. Pioneras en naves espaciales, como Mariner 2 y Venera 7, tardaron menos de cuatro meses en desvelar sus misterios. La estructura interna de Venus es similar a la Tierra, y nació hace 4.500 millones de años. Y mientras que los vientos rugen a 300 kilómetros por hora en su atmósfera, Venus nos asombra con lluvias de ácido sulfúrico que nunca tocan su superficie. Este planeta, girando en dirección opuesta, sin lunas ni anillos, es testigo de años más cortos que días venusianos. Una maravilla de nuestro sistema solar. ¡Gracias!